Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí para comentar el segundo pack de cartas de la nueva expansión, Steel Rebellion la cual trae unas novedades bastante interesantes, sobre todo por el tema del arquetipo nuevo de máquina el cual al empezar va a empezar muy fuerte como ya sabéis pero hay ciertas cartas que también influyen para otros mazos que ya existen obviamente para mejorarlos o para necesitar equilibrar lo que se va a perder con la nueva expansión y en este caso vamos allá con la primera de ellas que es, como no, una carta de clerical sabéis que a mi eso me encanta Luminium, santa de la carencia, es la última de las waifus y en este caso es un coste 4 con 4 de ataque y 3 de defensa ya así de momento parece que es bastante buena pero ahora viendo lo bueno, por aumento 6 puede evolucionar sin gastar puntos de evolución haciendo de que se convierta en un 6-5 automáticamente pero no solo eso, lo importante es cuando evoluciona cuando evoluciona durante el resto de la partida te pone la pasiva de que cada vez que un combatiente máquina aliado es destruido agregas una salvación de Luminarium a tu mano y este efecto no es acumulable porque si no sería una maldita aberración ¿qué es este hechizo? ¿qué es esta cosa que te proporciona? pues aquí la tenemos, un hechizo de coste cero ahora ya empezamos a hablar de cosas muy bestias coste cero, hechizos que se te generan automáticamente a la mano o sea, es más fácil gastarlos que los hechizos de Korwa en el caso de hablar de Forestal pero el efecto es también bastante tocho ya que restas uno al coste de un combatiente de la clase clerical o una máquina que tengas en la mano y si ya has jugado 4 veces este hechizo durante la partida sin incluir esta ocasión agregas un Aegis Celestial a tu mano recordemos, Aegis es un bicho que una vez toca la mesa es imposible quitártela de encima lo único que puedes hacer es bajarle el ataque y la defensa o subírselo ¿qué pasa con esto? pues que diréis ya, pero es que estamos hablando de cosas muy avanzadas en el tiempo tienen que morir varias cosas tienen que ser máquinas etcétera, etcétera ya pero es que viene bastantes cosas de máquinas ahora mismo la propia que acaba de entrar es una máquina y si eso le ponemos el tema de que vas a bajar el coste a otras cosas ya solo por eso ya sale worth it porque ¿qué podemos pensar que le sale bien? aparte del propio Aegis que te va a generar esto que va a meter otra vez Aegis en rotación pues va a ser por ejemplo Lapis Zekibaba el Dios Roto todas esas cartas van a venir completamente beneficiadas por esto si vas segundo vas a poder evolucionarla en el turno 4 y vas a poder a partir de ahí empezar a hacer cositas si además en el turno 6 la juegas de manera íntegra por aumento pues entonces vas a tener los hechizos sin tener que haber gastado siquiera todo un punto de evolución y gastarlo en lápiz o en cualquier otra cosa yo considero que esta es una de las cartas más fuertes que podía venir para Clerical y ya era hora porque nos tenía un poquito desacostumbrados a que tuviéramos cosas decentes sinceramente últimamente y no se queda nadie la cosa va directamente con la segunda carta Clerical y recordad que son dos legendarias por expansión y después en la mini expansión completarán con una más y en este caso tenemos una legendaria de coste 3 la otra era de coste 4 aquí hay coste 3 entran en curva pero vamos a ver que hace esta carta 3 de ataque 3 de defensa Littwell roba una carta cada vez que se activa el efecto que restaura defensa a un aliado o sea ahí lo que significa esto ¿no? mazo de Tenko mazo de de la file mazo de templo del colmillo del dragón sagrado esto robarás cartas constantemente y es un coste bajo por lo tanto te facilita poder descargar la mano y además si la evolucionas restauras dos de defensa a todos los aliados al líder y combatientes incluido o sea pega una cura en área por evolucionar se convierte en un 5-5 o sea más 2-2 y automáticamente como has curado robarías carta y es brutal esta carta es brutal esta carta va perfecta para el mazo olvidado que estaba de Tenko que ahora mismo están los leones reinándolo todo y a lo mejor aquí podremos pensar en otra cosa entre los leones sigue estando muy fuerte y va a haber que ver a ver si le podemos compensar de otra manera pero esto sienta bastantes ventajas para poder jugar un mazo esquelérico al que no sea leones y que tenga una efectividad real a mi la verdad me ha sorprendido bastante que dos cartas legendarias de clerical hayan salido tan buenas y también tenemos ahora vamos a cambiar un poquito de torcio porque esas eran legendarias las tochas las que quería comenzar en el vídeo porque eran de clerical y ahora vamos a hablar de un hechizo que sale para imperial que es de hechizo de coste 2 danza del filo blanco inflija un punto de daño a un combatiente enemigo al azar x veces donde x es igual al valor de ataque más alto entre tus combatientes máximo 10 veces ya pero es que aunque tengas un bicho que tenga ataque 3 por 2 ya estarías pegando 3 ticks de 1 si tienes un bicho que tiene ataque 6 como por ejemplo una zeta estarías pegando 6 ticks de 1 y además tiene de aumento 5 antes de infligir este daño un combatiente aliado tiene más 2 más 2 esto hace que te asegure por aumento 5 hacer 3 puntos de daño recordad son fuentes individuales por lo tanto si alguien tiene reducción de daño no les daría efecto pero si hay bichos como el que vimos en el anterior vídeo que solo perciben ticks de 1 de daño esta carta es muy pero que muy importante para poder bajarte esos enemigos esto sería como un hechizo de grea pero que tú lo vas modulando dependiendo del bicho más fuerte que tengas en la mesa y sin tener que haber invocado a grea y evolucionarla además cuesta un punto menos todo se ha dicho me gusta mucho este hechizo y no sé hasta qué punto tendrá una efectividad porque habrá que ver con qué se configuran los mazos para saber si esos ticks de 1 de daño surten de verdad efecto pero por ahora es un hechizo bastante bueno por coste 2 otro hechizo de coste 2 sería este de forestal que sería el remolino de aria fijaros que en las ilustraciones en la anterior hemos visto a la caballero de imperial de unas expansiones anteriores aquí está aria así que los hechizos de coste 2 estos están tematizados con los con los grandes personajes que hemos visto de cada una de las clases que hace este hechizo inflige x punto de daño a todos los combatientes aliados y enemigos exceptuando a las hadas y a los fuegos fatuos donde x es igual al número de cartas jugadas durante este turno o sea es un explosivo diseñado perfecto para la mesa que quiero limpiarme algo muy muy tocho pues me juego 3 hadas y hago 3 de daño a toda la mesa aliados y enemigos pero tus hadas no sufren ese daño y así que tienes encima muchísima presencia en la mesa de los rivales si puedes jugar 4 cartas este mismo turno te asegurarías de que todos los leones se mueren en este turno también también fijaros en una cosa mata también aliados así que puedes hacer que tú actives a la propia lina aliza para poder buscarte al lachero también es una mecánica que se le podría implementar a esto y así te evitarías contra mazos que pueden exiliártela ese posible peligro de que te quiten el acelerador que es ella es una carta bastante prometedora y seguramente se les ha quit partido muchísimos mazos otra de las cartas que estamos viendo aquí es esta de dimensional sin la luz del orden coste 2 2 de ataque 2 de defensa no es de ningún tipo por lo tanto no es máquina ni nada por estilo y es un 2-2 con guardia pero que al evolucionar agregas un despertar del caos a tu mano aparte de ganar un más 2 más 2 que es ese despertar del caos porque ya de por si parece bastante bueno un 2-2 con guardia por coste 2 que evoluciona íntegramente y encima te proporciona algo el despertar del caos es una carta de coste 4 un hechizo que un combatiente aliado tiene más 4 más 4 y si eliges a zinc luz del orden zinc se transforma en zinc oscuridad del caos o sea esto es como una versión de maizia pero con otra mecánica distinta y vamos a ver kick demonios es ese zinc oscuridad del caos zinc oscuridad del caos es un bicho de coste 10 por el tema de si te lo pueden devolver a la mano ya que el costaba 2 en original que es un 6-6 con evolución completa y al final del turno activa uno de los siguientes efectos al azar destruye un combatiente enemigo al azar inflige 4 puntos de daño al líder enemigo y restaura 2 a tu líder resta uno del coste de todas las cartas de tu mano y si es tu decimo turno o más activa todos los efectos en vez de uno que demonios es esto que cuesta 6 hacer el combo completo y es al final del turno esto es una maldita locura os estáis dando cuenta que gana el más 4 más 4 como si se lo tirabas a otra porque se convierte en un 6-6 a ver se convierte en un 6-6 sin evolucionar o sea aún tiene la capacidad de que lo puedas evolucionar otra vez pero es que fíjate si es turno 10 que locura lo que haces ¿no? impresionante impresionante esta carta en dimensional como se nota que es como se va a Deus Ex quieren que venga otra cosa rota y aunque es muy complicado ver que se pueda llegar a hacer el efecto completo porque requiere una evolución gastar 6 malas en un turno cosa que cubre el turno de Deus Ex todo se ha dicho es bastante chula en todos los sentidos de la palabra no sé es una carta dorada pero me parece que no fuera dorada en su concepción inicial y vamos con otra carta dorada en este caso un polín más light que sería este soldado de imperial coste 3 2 de ataque y 2 de defensa y es soldado no maquina ni comandante preludio obtiene poder de embestida si hay 2 o más cartas soldado en tu mano sin incluir a esta esto ya hace que sea complicado de que se pueda adquirir la embestida porque requiere que sean soldados si o si por lo tanto ya te quitas cartas neutrales te quitas las nuevas cartas de maquina los propios comandantes que van también actualmente en imperial y de preludio obtiene más 1 o más 1 si hay 2 o más cartas de comandante en tu mano se incluye esta carta esto ya es más fácil de que se pueda utilizar porque estamos hablando de que 2 cartas de comandante en los mazos actuales está bastante bien que pasa si tienes 5 cartas se activarían todo porque tendrías 2 de esto 2 de aquello tendrías embestida y más 1 más 1 todo eso por coste 3 que no me parece del todo eficiente por esa razón porque estás pagando 3 por posibilidad de que crezca si tienes la opción pues si te viene bien pero por coste 3 un 2-2 con asalto ya lo teníamos en carta en carta bronce un 3-3 por 3 silente paga su coste tiene que cumplirse las dos opciones para que salga muy beneficiada la carta pero sin embargo tiene una evolución la cual si que podemos echarle un ojito porque ganaría más 2-2 y esta carta inflige x puntos de daño a un comandante enemigo donde x es igual al número de cartas de comandante en tu mano por esto a lo mejor si que le puedes sacar un poquito de partido pero claro seguimos hablando de que tienes que tener cartas de comandante en la mano y con eso hacer el daño es útil no voy a negar que es útil sobre todo por el tema de que la segunda habilidad la habilidad evolucionada se acciere con los comandantes y no con los soldados porque es la opción más fácil tal y como están configurados los mazos hoy en día y ahora vamos con una carta que ya sería la máquina de imperial Johan héroe de hierro coste 7 3 de ataque y 5 de defensa y tiene embestida cada vez que un combatiente máquina aliado es destruido resta 1 al coste de esta carta o sea Johan y cada vez que otro combatiente máquina aliado entra en juego dicho combatiente obtiene poder de embestida una vez ya este combatiente está en juego o sea si lo juegas todos los combatientes máquina aliados que entran en juego entrarán con embestida automáticamente eso hace de que esta carta sea bastante buena en un mazo dedicado obviamente a máquinas para poder bajar el coste porque por coste 7 es injugable pero si ya estamos hablando de que le bajas el coste a 4 entonces sí porque ya sería una carta bien pagada por sí misma él tiene embestida y aunque su ataque sea bastante bajo tiene una buena defensa por lo tanto puede protegerse lo suficiente para darle la habilidad a varias personas o a varios combatientes más antes de morir yo creo que esta es una carta legendaria dentro de la media pero teniendo en cuenta cómo es el arquetipo de imperial cómo se juega imperial y cómo es la línea de evolución de todos los mazos históricamente de imperial seguramente esta carta sea muy importante de cara al futuro o depende de las siguientes cartas que vaya midiendo de máquinas para imperial podremos decir que ya inmediatamente sea una carta que entre directamente en los mazos de los costes que toca además es un coste 7 por lo tanto no influye ni impide las mecánicas con otras cosas que tenemos en turno 8 como latán o como el almirante esto hace también de que te lo puedes buscar con éter en turno 6 me gusta bastante el tema de que se rellene ese turno que estaba tan olvidado en imperial y ya para finalizar de las cartas porque después podemos decir más cositas tenemos esto de aquí que sería un hechizo de clerical que a mí me encanta coste 6 resplandor de la purificación exilia al azar un combatiente enemigo con cada uno de estos puntos de defensa o sea individualmente uno que tenga 5 de defensa uno que tenga 4 de defensa otro que tenga 3 2 y 1 si tienes a 2 rivales que tienen esas estadísticas defensivas pues entonces al azar escogería solo uno de ellos pero si tienes a la mesa del rival dispar en cuestión de defensas o tú con tus bichos la controlas para que sea así puedes exiliar todos esos bichos que no se activen sus últimas voluntades teniendo en cuenta que las marionetas las máquinas muchas de ellas van a venir con última voluntad muchas cartas que también las tienen de serie pues con esto los exiliarías por coste 6 sí pero es como un temis que no te hace daño a ti así que yo creo que si tienes una carta bastante buena y seguramente se incorpora en algunos mazos si es que cambia un poquito el asquetipo porque ya os digo clerical ahora mismo está muy fija en los leones pero en futuro quién sabe tenemos también esta otra carta una carta dorada de imperial es máquina por lo tanto ya estamos pensando en la legendaria que hemos mostrado antes y es la fortaleza imparable coste 4 4 de ataque y 3 de defensa y tiene de aumento 9 o sea una locura que obtiene más 3 más 3 y puede evolucionar sin gastar puntos de evolución ahí ya estaremos hablando de otra cosa pero fijaros que no tiene asalto o sea solo podría evolucionar ganaría un más 3 más 3 sería un bicho tron sí sí pero el efecto por gastar una carta desde finales de la partida sería de que no podrías pegar a la cara simplemente pones un bicho tron en la mesa que te lo pueden matar con casi cualquier cosa que tenga golpe letal con grandes volúmenes de mesa etcétera etcétera cartas de máquina en tu mano invoca 3 robot de producción ahí ya estaríamos hablando de otra cosa porque estaríamos llenando la mesa aparte de poner este bicho tron que es una bestia esta carta creo que por ejemplo para toma 2 va a ser una carta esencial si se les ocurre hacer torneos de toma 2 en un futuro porque obviamente está un poquito olvidado que hagan torneos ese tipo y de cara al mundial pues a lo mejor se la piensan a la hora de piquearla yo ya os digo imperial es una de las facciones que junto con dimensional si o si cuando vas al toma 2 si te la dan a escoger la pillas porque es muy fácil montarte mazos y con esta carta va a ser bastante sencilla ganar muchas partidas en ese formato entonces he dicho en otros tipos de formatos como rotación ilimitado en ilimitado ya no la veo un coste demasiado elevado hay cosas muchísimo mejores para ese tipo de turnos a lo mejor por el hecho de que si tienes muchas máquinas jugarlas o por su coste normal de coste 4 y evolucionarla sé que te saldría worth it pero por su coste de aumento me parece muy muy tocho y como no tiene asalto pues no sabría yo no me llena del todo y ahora si que si vamos con medusa diosa de los ojos mágicos medusa vuelve a la carga ¿por qué? porque medusa nunca triunfó últimamente vino para para vampírico se la jugó una semana no triunfó ni siquiera esa propia semana después después se la jugó en runico en runico algunas veces se la vio pero tampoco es que fuera muy importante y ahora vuelve a través a vampírico y vamos a ver si viene con fuerza coste 5 2 de ataque y 4 de defensa y tiene muchas habilidades que se activan tanto al comenzar al entrar ella en juego como al final del turno ya de primeras de preludio invocas 3 serpientes venenosas que son 1-1 sin habilidades pero son serpientes y al final del turno una serpiente venenosa aliada al azar o tiene poder de golpe letal y al final del turno una serpiente aliada al azar por lo tanto puede ser la propia que ha adquirido el golpe letal o tendría guardia y ahora vamos a ver que hace si la evolucionas aparte de ganar un más 2 más 2 agregas una medusiana a tu mano aquí ya estamos hablando de otra cosa porque medusiana o la de San Valentín le metías ahí un montón de carga mágica para poder invocarla automáticamente o la de Vampírico tenía que sobrevivir de serpientes un turno completo cosa bastante improbable en este caso ya la medusiana poder jugar tú de mano pues puede ser determinante porque medusiana es un bicho tron con una defensa muy bestia que pega muchas veces por turno y tiene golpe de tal seguirá siendo igual de importante a la hora de una vez toca la mesa si la puedes matar va a molestar mucho en la mesa si le dejan pegar a la cara va a ser muy molesta pero lo que más me preocupa es el tema de que si te la pone en la mano va a poder adquirir los bonus de Vampírico de todas las cartas de Vampírico tienen más 1 al ataque por ejemplo que habíamos visto el arquetipo que había salido a la anterior expansión y no había triunfado aquí podemos llegar a pensar de que eso tenga una utilidad real porque fijaros medusa también tiene 2 de ataque de base si tú le metes buffos a las cartas de Vampírico en tu mano esta medusa también entrará como un combatiente potente y las serpientes esas no porque son generales al entrar en el juego pero esas son una pequeña distracción que al adquirir el guardia se va a hacer efectiva la distracción esa en verdad no adquieren ninguna resistencia ningún ataque por lo tanto va a ser igual de fácil es de matar pero el tema de que una tenga golpe de tal y posiblemente otra tenga guardia va a hacer de que llegar a medusa sea un poco más problemático y a lo mejor ella llegue a hacer algo de daño de combate medusa siempre es una carta complicada a la hora de pensar sus posibles utilidades porque no tiene una historia bastante buena a la hora de en este juego y sinceramente me parece que es una carta que siempre fue diseñada pensando muy de que las cosas pueden salir muy bien en una partida para poder aprovecharla actualmente es una carta un poquito obviable pero no hay que olvidarse que si es una carta que si la dejas puede ganarte la partida de ella sola eso sí tiene que tener un montón de cosas alrededor que le beneficien y nada ahora ya hemos comentado de las cartas que van a venir las cartas que tienen traducción oficial porque han salido chorrocientas cartas nuevas y como ha estado 18 horas encodeando el vídeo del del directo de este fin de semana porque un problema con youtube me hizo que tuve que reeditarlo entero el vídeo porque no le gustaba ese vídeo y me lo echaba por 50 segundos al comienzo del vídeo que no sé por qué lo podéis ver ahí en el directo en twitch si queréis ver a ver si localizáis el por qué esos 50 segundos iniciales no le gustaba youtube y me decía sí sí tú súbelo pero te puedes llevar a un strike y yo ¿qué? no gracias y entonces no voy a poner más cartas hoy aparte del vídeo ya seguramente se estará haciendo muy largo pero no quiero irme sin antes recordaros de que por fin han hecho un parche para el shadowverse en ordenador el cual ahora mismo va a ser un poquito más fluido o eso han dicho porque fijaros ha salido la os voy a poner aquí una captura actualización del 19 de marzo o sea hoy mismo cuando estoy haciendo el vídeo todos los bugs que estábamos sufriendo todo el mundo los cuales yo sufría los 4 y por eso tuve que cambiar la región del ordenador para Inglaterra pues ahora en teoría estarán solucionados vamos a ver si se aplica a todo el mundo pero yo creo que con esto ya debería aplicarse una solución real al juego que estábamos sufriéndolo todo el mundo y la verdad me sorprendió bastante que tuviéramos este error porque es extremadamente raro que sea por localización de los ordenadores por la región que interpreta lo grano que tiene pero bueno en teoría ya está solucionado así que podremos jugar con mediana tranquilidad aún así recordad en los móviles nunca estuvo ese bug así que podéis jugar ahí tranquilamente que no hay ningún problema y si queréis jugar la copa que ahora mismo ya va a entrar en la segunda fase dentro de nada pues yo os recomendaría que la juguéis desde móviles por si acaso al menos hasta que se pruebe bien el parche este y que se haya aplicado bien la corrección al bug y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy espero que os haya gustado ha sido un poco inconexo no me ha gustado del todo como ha hecho la dicción pero como he estado tan tan molesto con el encodeado del vídeo que he estado con el regador inutilizado intentando hacer cosas y no podía pues tampoco es que me lo haya podido organizar mucho y ha sido eso hablar directamente a la cámara seguramente algunos cortes tenga que hacer porque todo esto es improvisado y ya me estoy enrollando me podéis seguir en la caja en la caja de comentarios en todas las redes sociales que tengo ahí y espero vuestro feedback ya sea bueno o malo si queréis rayar o no yo contesto no tengo ningún problema y en las redes sociales sabéis que me tenéis prácticamente las 24 horas del día adiós hasta luego hasta otra